Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender más sobre las propiedades de visualización de los objetos en 3D. Vamos a partir de nuestro cubo HolaMundo, que ya lo sabemos hacer. Creamos un documento nuevo. Esto lo voy a agarrar un poquito más. Creamos un documento nuevo, nos vamos aquí al banco de trabajo Part, le damos a nuestro cubo, lo vemos en perspectiva, y aquí lo tenemos. Lo primero es que vamos a cambiarle el nombre. Le damos aquí, botón derecho, Rename, y aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Siempre todos los objetos, en 3D les podremos poner unos nombres, porque cuando tengamos muchos tendremos que poder identificarlos. Otra cosa que vamos a hacer es ver el sistema de referencia. Aquí le damos a View Toggle Axis Cross, y aquí lo podemos ver, el sistema de referencia. Vemos que el origen del cubo, uno de los vértices, está aquí en el origen del sistema de referencia. La primera propiedad que vamos a ver es la visualización, la invisibilidad o no. Si le damos al espacio, nuestro cubo desaparece, y si le volvemos a dar al espacio, aparece. Cuando no tenemos el cubo, esto aparece así más en grisáceo. Esta propiedad es muy interesante, porque cuando tengamos muchos objetos en nuestro diseño, pues los podremos ir ocultando, y los podremos agrupar, y ocultarlos todos de golpe para ver las diferentes partes de los diseños. Bueno, pues cuando señalamos un objeto, nos aparecen las propiedades, y tenemos dos pestañas. Una pestaña con los datos, que esta ya la hemos visto, son los datos del objeto en sí, que en este caso son la altura, la longitud y la anchura, es decir, las dimensiones del cubo. Otros datos importantes es la información de la posición y la orientación, que lo veremos más adelante. Pero hoy nos vamos a centrar en las propiedades de visualización, que están en la pestaña View. Lo primero que vamos a ver, es la manera que tenemos de representarlo. Por defecto, tenemos este modo de visualización, en el que se ven las aristas, y es tal vez un poco tosco. Esto está muy bien para diseñar, pero para sacar screenshot, pues queda un poco más feo. Así que si nosotros lo cambiamos, y nos vamos, por ejemplo, al modo Shaded, aquí en Display, se nos quitan las aristas, y el renderizado nos sale, pues, como más bonito. Este es el que yo utilizo, por ejemplo, para cuando hago documentación, pues utilizo este modo, el modo Shaded, el sombreado. Vamos a ver más modos. Tenemos otro, que es el Wide Frame, en el que solo se ven las líneas, las aristas de mi cubo. Este modo es muy fácil para poder seleccionarlas. Otro modo es el de Points, el de puntos, que solo vemos los puntos. Y si os acordáis que me costó mucho seleccionar un punto en el tutorial pasado, pues aquí, en este modo, podemos seleccionarlos muy fácilmente, los puntos. La desventaja es que el objeto, pues, se ve peor. Pero nos permite seleccionar los puntos muy bien. Vamos a dejarlo en el modo por defecto, que es el de líneas, en el típico, líneas y caras. Más propiedades que tenemos. Estas líneas también las podemos mostrar. Normalmente son líneas sólidas, es decir, líneas continuas. Pero las podemos mostrar líneas con puntos o líneas a rayitas discontinuas. ¿Veis? Aquí tenemos las rayas discontinuas. Que esto se ve mejor también en el modo, en el Wide Frame. Aquí se ve mucho mejor como son líneas discontinuas. Vamos a ponerlo otra vez como estaba. Líneas sólidas. Otra propiedad importante es el color del objeto en 3D. Eso lo hacemos con este de aquí, con el Shape Color. Si nosotros pulsamos, elegimos el color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, azul. Aquí le damos y tenemos nuestro cubo azul. El color de las líneas, de los vértices, perdón, de las aristas, también lo podemos cambiar. Lo hacemos con este de aquí, Line Color. Vamos a ponerlas, por ejemplo, amarillas. Aquí para verlas. Y el color de los puntos también lo podemos cambiar. Vamos a ponerlo, sería este, que está en aran negro. Vamos a ponerlos en rojo. No se distinguen muy bien porque están en este modo, pero si lo ponemos en el modo de puntos, pues se nos van a ver los puntos en rojo. En Points, aquí están nuestros puntos en rojo. Vamos a ponerlo así, normal. Vamos a poner los puntos en negro. Y vamos a poner también las aristas en negro. Podemos hacer que el cubo sea también transparente. Y esto es lo mismo, cuando tenemos diseños y queremos ver el interior, pues la transparencia es muy interesante. Lo ponemos aquí. Vamos a ponerla al 50%. Le indicamos un 50. Y podemos ver el interior del cubo. Esto lo vemos mejor si ahora creamos otro cubo. Y este lo vamos a llamar cubeInt. Ahora le he dado directamente al F2. Si veis, podemos cambiar o bien dándole aquí o con la tecla F2. Pues vamos a hacerlo cubo interior. Y a este le vamos a cambiar las dimensiones. Vamos a ponerla que sea de 5, 5 y 5. Ahí podemos ver como nuestro cubo está dentro del cubo exterior. Y como es transparente, pues lo podemos ver. Pues bien, ahora, como ejercicio, os propongo que hagáis esto de aquí. Son dos cubos, que es una base y un pilar. Que tengan, la base tiene que tener 30 milímetros de anchura y de, en el X y las Ys. Y de altura 10 milímetros. Y luego el pilar tiene que tener 50 de altura y el cuadrado de 10 por 10. Luego además tiene que ser la base roja y el pilar amarillo. Y tiene que estar en el modo, en el Shaded, en el de sombreado. Esto es todo de Sobihuan Academy. Que el software libre os acompañe.